para los hijos para iniciar esta oración vamos a abrirla con un padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase su voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes cada intentación malíbranos del mar, amén oh padre celestial vengo a ti para que escuches mi ruego súplicas y oraciones proteja a mis hijos en nombre de los hijos en tus manos te los doy cuida de ellos en cada instante por donde sea que estén guíalos siempre por el camino de la luz cúbrelo con tu manto sagrado y protégelo no los dejes caer en tentación ilumínale el camino para que siempre transiten por el sendero del bien pido por el proyecto que tenga lo puedan lograr y alcanzar cada meta que se proponga dale fuerza, energía y voluntad para que nunca se sientan derrotados ellos tienen mucha fuerza y fortaleza confianza y esperanza y si en algún momento se caen dale tu mano siempre para que se levante abraza señor a mis hijos para que sientan tu amor llénalo de energía donde quiera que estén cuídalo señor del peligro aléjalo de las tentaciones y de las malas compañías enséñale todo lo que deba aprender llénale su corazón con todo amor que le hace falta para ser feliz amén